Si pudiera hablarte ahora, preferiría a que lo hagas tú. Esos días guitareando ropa. Naú está en la puerta, en papel, diciendo no te rindas. Naú está en la puerta, en papel, diciendo no te rindas. Si pudiera hablarte ahora, sería yo la que te empujara a pintar. Se te extrañan ojos azules. Criatura formulando sueños, todo el día, mirándote rindas. Oh, muchas veces me grillé fuerte al cielo preguntándole por qué a ti. Y muchas veces me escondiste en mi oído, niña, niña, hazme un ruido. Oh, si tuviera que decirle al mundo lo que aprendí de ti. Oye, oye, Pablo, que cuando se salga el ritmo se puede dar. Solo no te rindas. Muchas veces me grillé fuerte al cielo preguntándole por qué a ti. Y muchas veces me escondiste en mi oído, niña, niña, hazme un ruido. Oh, si tuviera que decirle al mundo lo que aprendí de ti. Oye, porque oye, oye, Ronaldo, que cuando se sale el tiro no te cuentas. Oh, que mínima está. ¡No te rindas! ¡No te rindas!